Xavi, que vale ya de tanto momento lagrimita, que vale ya, que tú no te vas a ir de rositas. Esto es la venganza de Andrés y Javier, eh. Bueno, Andrés y Javier. Que me hagan hacer esto y pasar este de un rato. Cuéntalo de tu mujer, cuéntalo de tu mujer del día que va a la Romare de todo eso. Ya lo contaré, ya lo contaré. Pero que te digo que no te vas de rositas, que no te vas de rositas. Tú ya sabes que a todos los invitables hacemos algo. Sí. ¿Qué te parece? Venga, ponte en pie, hombre, Xavi, claro que sí. A ver, ¿qué va a pasar? Eh, Xavi, producir el balón, producir el balón ahí. Lo he cogido, lo he cogido bien. Bueno, Xavi, momento idóneo para que demuestres que eres un fino estilista, que puedes tú jugar, vamos, de brasileño en cualquier equipo. Esto no lo puedes hacer, esto que es lo peor que voy a hacer. Mira, 10 toques, 10 toques, ¿vale? Sin que se caiga el balón, 10 toquesitos. Sí, ahora tengo los pies ya redondos ya. Bueno, hasta que no lo hagas esos 10 toques sin que se te caiga el balón. No continuamos el programa, ¿vale? Así que 10 toques. Sí, cuando yo hago la mili, le digo al Tenintinesta, yo sobre todo, si me ficha el Zaragoza, que no me hagan hacer la presentación. Sí, porque le digo, van a dar tres toques y van a dejar de firmar. Digo, yo entro directamente a la pretemporada y me dijo, vale, vale, vale. Bueno, tú, 10 toquecitos, si quieres de cabeza, si quieres de pie, con el pie, lo que quieras. Con la mano. Con la mano, sí. Pero hasta que no los hagas, no continuamos el programa. Me teníais que haber traído las zapatillas o algo, un zapato más cómodo, más posibilidad, ¿no? A ver, prueba, prueba. Ahora, Alfonso, ponte tú, que hacemos dos toques. Ara, Xavi, con la guana, la chuva, la tri. 3, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 10. ¡Ole, Xavi, ole, Xavi! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Táquiles! ¡Hobrida, fíjate! ¡Hobrida, fíjate! Para aquí, ¿eh? Para aquí. ¿Qué calidad? Retirao Fidal, no sabéis que una cosa igual. Quería pasárselo al chico que lo había faltado antes y sobre todo quería darle un pelotazo a Carlos por no haberme avisado durante la semana que él lo sabía. Que le ha perdido, pero vamos. Bueno, con patos y todo lo has sabido. Bueno, tantos años de fútbol supongo que ha hablado para muchas anécdotas y algunos de tus compañeros han querido compartirlas con nosotros. Bueno, Chavius podría contar un sinfín de historias, porque con él he tenido muchas anécdotas, pero tal vez la frase que más se me quedó clavada fue, bueno, en la final de Sevilla, minutos antes de empezar, yo pensaba que no iba a jugar porque Juan me había disputado prácticamente toda la liga. Y era casualidad o la suerte que salí yo, pero justo antes de salir al partido, Chavius me dijo, chico, hay que levantarla como sea. Y bueno, así fue. Estaba compartiendo con el equipo mi última pretemporada en el club y después de tantos años me dijeron, hoy hay un jugador nuevo, mira que está haciendo servicio militar, que sí. No, ningún problema. Yo lo acerco hasta Andorra, que era allí donde hacíamos la pretemporada, y se me presentó un hombre como es ahora, espigado, delgado, con el petate, con el traje militar. Y claro, yo no sé si él sabía la referencia de Juan Señor Internacional. Bueno, lo cierto es que eso fue un dato muy curioso que hemos recordado porque hemos mantenido la amistad. La que os voy a contar fue la primera que tuve, que es que nosotros cuando hacemos los reconocimientos médicos, pues siempre los hacemos en clínicas, en el chavo y guado. Lo hicimos cuando estaba haciendo la amistad, en el partido de Salamberto. Estaba haciendo instrucción y llegamos allí con todos los pasajeros de sangre para todas estas cosas. Llegamos a la gente, a ver, aguado, que se salga de la instrucción. Y allí en un cuarto que nos dejaron fue donde hicimos el primer y único reconocimiento médico con el chico de Zaragoza. Hemos conocido muchos estadios de fútbol. Los domingos Chavi y yo, pues, somos religiosos y practicantes, ¿no? Entonces íbamos siempre a todas las iglesias cuando nos correspondía a las ciudades, ¿no? Lo que pasa es que siempre marcaba yo las iglesias, los horarios, dependiendo de la comida, de la hora del partido, y siempre le tenía que despertar y decirle, bueno, a tal hora. Y hay una anécdota en una ciudad española de un taxista, que ahora me estará escuchando y se estará descojonando, que lo cuente él, porque siempre que está conmigo y con gente siempre cuenta esa anécdota. Pero cuéntalo bien, no mientas, ¿eh? Bueno, pues cuéntanoslo, ¿no? ¿Qué dices, Luz? Y no metas. Sí, se me cabrea de tal porque es una cosa que, bueno, que sucedió y fue muy graciosa porque estábamos, como él bien dice, pues, él planificaba todo. Llegamos al hotel, pues decía, pues, mañana cerca del hotel o cogen un taxi, vamos a la misa a la hora a las 11 y tal. Y, bueno, en Albacete, pues fuimos al año siguiente del famoso gol, que no lo he vuelto a ver, porque ha sido un gol fantasma. La anchoa que se tragó. Bueno, no fue una anchoa, pero fue una cosa que es surrealista, ¿no? Porque la plata salió despedida y no sé qué pasó, votó y se volvió adentro, ¿no? Entonces, al año siguiente, pues, fuimos con el taxista Albacete y aquello que lo veía es que estaba mirando por el retrovisor mucho, ¿no? Mirando, 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 y el tío se dio cuenta que era Andoni Cedrún, ¿no? Entonces, le dijo, tú eres Andoni Cedrún, ¿no? Y el tío, sí, sí, súper contento, sí, sí, sí. Dice, pues, vaya colilla te metió desde el cielo Rommel Fernández del año pasado. Que Rommel Fernández, desgraciadamente, había fallecido, había fallecido, había sido un gol de Albacete, había fallecido y a Andoni no le hizo mucha gracia, ¿no? Pero en el taxi tienes que contar la que decía Tomás de Nuria, un día que va a la Romareda a verte. Sí, ya la comenté esta una vez, que era, bueno... Sí, con lo de los premios de los taxistas, ¿no? Sí, la comenté por eso, porque el minuto uno me expulsaron con el famoso Díaz Vega. El día de Sevilla, la copa. Y mi mujer se incorporó al taxi para ir a la Romareda y ya le dijo, ¿cómo van? Y dice, 0-0 y han expulsado a uno. Entonces, fue cuando le dijo, seguro que es mi marido. Y dice, ¿quién es su marido? Y dice, ah, guau, pues sí, pues sí. Pues sí. Pues sí. No tenía mucha... Buenas anécdotas. Tiene bastantes posibilidades de acertar, ¿no? Qué grande, guau, otro día. Oye, he cambiado de idea. Qué gran razón, Carlos, he cambiado de idea. Me voy a ir con él al camino. Si pasa la eliminatoria al Huesca, lo prometo que es el lunes, me voy. Claro. Yo hago la etapa, ven a 20 de la luna. Y la segunda, igual. Yo la... El Palencia no le ha tocado al Huesca. Le ha tocado. Entonces, cuando eliminemos al Palencia, me voy contigo. Si pasa, ¿quién le toca? Y como vas a seguir andando, a la siguiente eliminatoria, te pillo otra vez y entro contigo. O la siguiente, esperáis a que elimine el Pontevedra en Córdoba. Y si tarda mucho, después de pasar a las dos eliminatorias, pedimos una tercera. Otra tercera eliminatoria. Yo voy de vacaciones a Santiago de Chile. Lo veo, no es igual. Pero que estábamos hablando de Xavi. ¿Nos tomaríamos una botella de gaba a celebrar el ascenso del Huesca aquí en Santiago? No, se podría muy pesado. Vamos al barrio. Pues verdaderamente sí. Xavi, yo te quería preguntar desde la admiración lo que alguna vez seguro que todos hemos comentado. Tú eres un sentimental. Al final eres un tipo que se emociona con todo. Y todavía yo creo que te quedan muchas emociones. ¿Pero has tenido alguna tan grande en tu vida como el día del adiós del Real Zaragoza? Yo creo que no. Aquel día fue lo peor que me ha pasado en un campo. Porque ahí te das cuenta que se acabó. O sea, el día de la lesión fue muy duro. El día del último partido en casa contra el Salamanca, que salí también a despedirme de la afición. Pero ves que es el día de tu homenaje. Ves que ya el fútbol se acaba y la ilusión de tu vida baja el telón. Yo creo que es como tú dices, ¿no? Ha habido días muy malos como la final famosa en Campo de Valencia contra el Madrid. El descenso. Ha habido días durísimos a nivel deportivo. Pero a nivel lo que es decir adiós al fútbol, el día del homenaje, no se pudo soportar tanta tensión emocional. Bueno, cambiando un poquito de tercio, ¿qué te pasa a ti en Ibiza con Pablo Alfaro y con Mitchell? Cuéntanos, cuéntanos, hombre. ¿Quién le ha contado? Un pajarito me lo ha dicho. No, lo he comentado al principio, ¿no? Desde aquel famoso partido contra el Le Coroñés hicimos buena amistad. Encima, pues las mujeres también hicieron mucha amistad, que eso es fundamental a la hora de seguir preparando la amistad. Y bueno, estuvimos 10 años yendo de vacaciones juntos, ¿no? Entonces el hecho de coincidir en varios desplazamientos, pues varias veces íbamos a Ibiza, ¿no? Entonces, Ibiza hay una playa, una zona que se llama Malibu, donde a las 7 de la tarde, cuando el sol ya se va poniendo y baja un poco el calor, pues Camacho y un amigo suyo organizan un partillo cerca del que es la playa en un campo de fútbol 7, ¿no? Que a lo mejor Beto no ha sido. Sí, lo hemos ajustado en el chiringuito. Sí, y entonces pues iba el amigo de Camacho, un Camacho, recopilando a la gente. Estaba Kiko, estaba Michel, estaba Michel Salgado también. Ricardo Gallego, a lo mejor. Sí, Ricardo Gallego. Estaba el portero Toni Jiménez. ¿Prosinechi? No, prosinechi. Había 14 exfutbolistas, ¿no? Aguilera también estaba. Y en la tumbona, Pablo Alfaro y yo, tomando el sol y tal ahí, y pues relajados, ¿no? Y aquello que fue cuando vino a decirnos, oye, a las 7 si queréis veniros y tal, pues podéis tomar aquí algo y luego ya hacemos una pachanga. Y le digo yo, José, Camacho, digo, entre este y yo tenemos 36 expulsiones. Y dice, si quieres que la pachanga se transcurra por los cauces normales, no nos invites. Y dice, ah, pues verdad, me parece que mejor que no vengáis, porque si no Michel, Kiko y eso no querrán venir. Tú imaginas de Michel, que Michel en el Bernabéu, en un Zaragoza, en un Zaragoza Real Madrid. Pues Michel, al final del partido, se acercó a Pablo, que bueno, empezaron ahí su relación cordial y le dijo, huélela que no la has oído en todo el partido. ¿La del otro día? Michel a Pablo Alfaro, ¿eh? ¿Y qué dijo Pablo? Yo pensaba que lo mataba. Lo mataba. O sea, y digo, va a quedar descuartizado. Michel es un simpatia.